De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Estamos creciendo como familia? Porque así el Señor vino a una familia El Señor pudo haber venido aquí libre a los 33 años Y seguir y decir soy el hijo de Dios Yo aquí vengo a salvarlo y vengo Se hizo igual a una familia A honrar a la familia A proteger a la familia A bendecir a la familia Y hoy día lo único que quiere Satanás es destruir la familia Con estos odios Con esta falta de respeto Con esta cosa que cada uno vive Que tú no piensas como yo Chao papá yo soy libre Yo he decidido hacer esto He decidido hacer el otro Hoy día quiero ser hombre porque me gusta estar haciendo Pero no mañana No fíjate que ya me arrepiento No vuelvo a ser mujer O sea que nos están dando hermanos queridos ¿Qué nos estamos dando? ¿Qué familia estamos protegiendo? Y el Señor en Colocencia nos ha estado ayudando un poquito Así ayer no es cierto Hablaba de la Que cómo tenían que hacer El esposo La esposa El matrimonio Yo hoy día nada No nos juntamos Nos queremos Nos gusta estar en la cama juntos Listo Pero yo después no sé Por ahí encuentro otra persona O me molestó algo Y listo Tú te quedas Yo me voy O te echo Y ándate donde Padre Ahí tienes tú O tú independiente No sabes que no te aguanto más Estas cosas Pues que me voy Así animalitos Intintos Estamos viviendo Y el mundo nos dice Que es normal Porque tú eres libre Que para qué vas a estar Tú aceptando Cosas que no te gustan Para qué le vas a dar gusto Al otro No Entonces vamos a ver hoy día Qué nos dice Qué nos sigue diciendo Como Subtítulo tenía En Colosenses 3 El hombre nuevo En sus diversos estados Ya Y ayer Estábamos viendo A Las esposas Que respetaran A sus maridos Y que los maridos No es cierto Amaran a sus esposas Una entrega El Señor Dios nos hizo Hombre Mujer Diferente Para que nos complementemos No para que nos pasemos a llevar Nadie es superior al otro El hombre no es superior a la mujer Ni la mujer al hombre Pero tenemos Diferencia Tenemos Formas de ser Para que nos complementemos Y no porque yo soy Mujer Y tengo los mismos derechos No No puedes ponerte un saco De 50 kilos Al hombro El hombre sí Ah Es que el hombre superior No Porque el hombre no puede tener Esa ternura No puede tener hijos Como lo tienes tú Pero no por eso vas a ser Superior a él Sino que se complementan Y el mundo Y el mundo hoy día Nos está destruyendo eso Y nosotros lo estamos permitiendo Así que para Y veamos hoy día Que sigue diciéndonos Y aconsejando Pablo Y dice Hijo Al piro ahí en el momento Y padre no Eviten a sus hijos Eviten a sus hijos De repente De repente los padres Evitamos tanto No es cierto Que no pensamos Y yo lo que yo quiero Sin pensar también En el hijo Que lo que piensa Que como lo puedo ayudar Respetar al hijo En sus cosas Y conversar Y adelante Ya Y el hijo ser capaz De decir Si yo Obedezco a mi padre Que eres lo mejor Para mí Pero eso también Como padre Tenemos que dar ejemplo Porque si mis hijos Me ven Que yo ando Por un lado Por el otro Y ando haciendo cosas Y después les pido A ellos respeto Así que Hoy día Pidámosle Al señor Como hijos Que nos ayude Que nos ayude A respetar a los papás Que nos ayude A entender Que es el mejor camino Es El seguir Lo que ellos nos piden Y a nosotros Como padres Pedirle al señor Que nos ayude A no ser inconsecuentes Que no irritemos Que no violentemos Sino que con amor Corrijamos Bendito amor Bendito amor Bendita luz Bendita luz Bendita luz Bendita paz Bendita luz 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 Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene. Bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz. Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz.